¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan un nuevo día? Y pues nuevo video de video slash directo de charlas de Runaterra Y como siempre espero que la estén pasando muy, pero que muy bien, muy rico sabrosón Wesley, ¿cuándo viene el próximo parche? Para finales de este mes, ¿de acuerdo? El 29, si no me equivoco, tendríamos el gran parche pesado, rico, puerto rico Y aquí entre nos, aquí, aquí entre nos Un segretico chiquititico, sí Ya por ahí, los de arriba Ustedes saben, ustedes saben ya Este, el día de hoy nada, vamos a repasar brevemente una dinámica que me pasaron por allí por el Discord Ustedes saben que si tienen alguna idea para videos o cualquier tipo de mierda que se les ocurra Se van al Discord, por favor, únanse, ya estamos a nada, llegaran mil miembros en el Discord Una puta barbaridad Hay un canal allí que se llama Slay, hoy se come, ¿de acuerdo? Allí pues pueden dejar cualquier tipo de idea que tengan al respecto También comentarles de que en el transcurso de hoy o mañana voy a publicar el sorteo de este mes Este, por allí ayer alguno me preguntó, Slay, ¿qué pasó con la LPP? El sorteo de las skins de este mes de Lord ¿Qué les puedo decir? Sé exactamente lo mismo que ustedes Nada, ¿ok? Entonces, me imagino que para el próximo mes me darán el doble para sortear No lo sé, ya no es primera vez que pasa En donde Riot directamente no nos da algo por un mes Pero bueno, no depende de mí Cosas de Riot Pero como no voy a sortear skins Lo que voy a sortear este mes es una copia de Hexage Magen Y lo voy a hacer este... Por el Discord, ¿de acuerdo? Lo voy a anunciar en todas las redes con 24 horas de antelación Y van a tener un día para reaccionar Solo tienen que entrar al chat que les voy a dejar allí Reaccionan y ya están participando Y nada, esperan 24 horas y el bot les avisa cual quien fue el ganador Punto y final, no tienen mucha vuelta Este... Lo de hoy Volviendo con el tema del parche Nada, ustedes saben Ustedes saben lo que estamos viviendo estos últimos... Estas últimas semanas Desde el lanzamiento de la nueva expansión Con los nuevos campeones y todo el rollo Si alguno quiere un resumen o algo por el estilo Aquí en Twitch tienen un comando que se llama El comando meta Los va a llevar a una lista de reproducción en YouTube En donde tenemos el meta review Donde repasamos el meta semanalmente Igual para YouTube O sea, lo tienen allí Por si alguno quiere saber qué es lo que se está jugando Qué no, qué sirve, qué no sirve Sea como fuese Tenemos un buen meta, la verdad O sea, es un meta Quizás no tan flexible como otros En donde hemos visto una variedad Distintas regiones Pero creo que no hay nada que sobrepase Los 55% de winrate Como para determinar que Sí, efectivamente esto está rotísimo No lo hay Si acaso Lo único que realmente se siente fuerte A nivel general Es Noxus Y ya mucho hemos hablado de Noxus Como para repetir eso Por lo menos ahora Lo que se vamos a ver Son sus propuestas Que me pasaron por el Discord Sobre qué cosas se pueden nerfear Retocar para el siguiente parche Recuerden Antes de comenzar ¿Qué sabemos del siguiente parche? Van a haber más de 40 cambios Lo cual pinta Pinta tranquilamente A ser uno de los parches más grandes En Lorcito ¿De acuerdo? Están confirmados Si no me equivoco 10 10 nerfs Si no me equivoco 10 nerfs Directos Es decir Que los otros van a hacer Algún tipo de cambio Que puede ser Tanto un nerf Como un buff ¿Ok? Eso depende De cómo se le vea Y qué más Qué más Desconocemos Si vendrán cartas nuevas Ya saben Que ya sabemos Que Riot ha cambiado Ha cambiado Cómo suelen soltar cartas Ya no O sea Ya no cumplen Con el patrón De solo soltarlas Durante los lanzamientos De expansiones Sino que de repente Un parche Les pica el culo Y salen 3 cartas nuevas Y comentaron De que se van a retocar El removal De hitos ¿De acuerdo? Del landmark Que actualmente Pues son un problema Vease Churime en general Específicamente Lizana Talilla Y Curiosamente Otra vez Que revivió El 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 Coste 4 De islas De las Sombras El Catálogo De De arrepentimientos Entonces Bueno Esto no es nada nuevo Desde su existencia Ha sido un problema Quitarnos los hitos encima Son Es un simple ejemplo No pero bueno A ver Vamos a Ahora si Comenzar con esta Chingadera ¿Qué es por acá? Subgeneral Demasiado Dice por acá Slay Hola papito Slay Ya toca una Una buena dinámica Como sabrás El próximo parche Prontos Será bastante grande Y nosotros Somos Ansiosos Y no podemos Esperar Hemos traído Las propuestas De unos cambios Que nos Gustaría ver En el juego Antes que nada Esta dinámica Fue posible Hacerla gracias A la participación En conjunto De Axi Enderman Firus Fulanito El que sabe Bueno Fulanito El que sabe Agonite Sux Flacket Crafter Georgia Orhas Y el buen Niroku Vamos a empezar Número 1 Bueno Este todo el mundo Me lo iba a pedir De la obvio El fucking Desintegrar Básicamente ¿No? Este Con algo un poquito Complejo Eh Desintegrar Pasa de rápido A lento Además de que Lanzado sobre unidades Con barrera El daño será Cero Así que No afectará No afectará Disculpen Igualmente Lanzado sobre unidades Con aguante Que recibirán Que recibirán Solo uno daño No hará efecto Creo que Estos tres cambios Al mismo Al mismo hechizo Son de las más De los más pedidos Por toda la comunidad unida A ver Eh Desintegrar Le dijo Adiós a la venganza Tal cual Le dijo Papá Vete para el Conmigo de tu madre Que yo soy mejor Y más barato A mí en lo personal El único problema Que le voy a desintegrar Además de cómo funciona La fucking carta Es precisamente eso Es Mecánicamente La carta está Parece ser que está Bugueada El propio Steve Rubin Por si alguno No lo recuerda Lo hablé en un video Mencionó De que ellos Diseñaron la carta Diseñaron la carta Para que funcionase De esta forma Es decir Para que si saltase Barreras Y Dureza Es decir Que no No es un bug Si es cierto Que no Parece 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 que mecánicamente Está funcionando mal Porque tal cual Está saltando O sea Te dice que solo Elige una unidad La próxima vez Que reciba daño Y obviamente Que si tiene escudo O dureza Pues no recibe daño Entonces Porque la unidad Terminaba muerta Se arrepintieron Obviamente Que se siente Bastante opresiva La carta Y ya comentaron De que lo van a retocar Yo la carta La veo bien Personalmente Yo la carta La veo bien Yo no la cambiaría lento Ok Yo no la cambiaría lento Yo la dejaría Tal cual y como está Solo quítame eso De que ni las barreras Ni las durezas Pues la aguanten Tan simple Porque si ya de por si Noxus Contería va Entre comillas A Demacia Ya esto es como El colmo De los colmos Ok Hay muchas formas De retocar a Noxus Como para matar la carta Al menos yo No sé No sé Que dirán ustedes Ya los iré leyendo allí Que sigue por allí Lobo Diente escarchado Lobo Diente escarchado Corregido Corregido Un leve conflicto En su efecto Corregido Un leve conflicto En su efecto Es más que nada Una mala interacción Entre habilidades Solo corregirla Si el obo Diente escarchado Golpea una unidad Con cero de daño Debería matarla Al instante Pero si Si esta Ya va Pero si esta A momento Pero si esta Al momento De recibir el impacto Ve incrementado su daño Ejemplo Las unidades Con cicatrices Este efecto No se aplica La propuesta Es corregir eso Ok Ya alguien Me traduzca esto Porque me volvió Un culo Me volvió Me volvió Un culo Entiendo Ya va Golpea una unidad Con cero de poder Debería matar al instante Pero si esta Al momento De recibir el impacto Ve incrementado su daño Este efecto No se aplica Pero esta bien No No Con formidable No Con formidable El lobo Debería matarlo A el Ah ok No muere con el lobo No sabía eso No sabía ese tremendo Ah pero eso es un bug Entonces eso es un bug A ver No es un bug Pasa Creo que pasa Lo mismo que acá Pasa lo mismo que acá Si tienes razón O sea Si el lobo ataca Al coste 2 A la aliancha Cero 3 Y el lobo se muere Está errado Así no puede El lobo no puede morir allí Lo dice claramente Si golpea ahí Tienes cero de poder Lo dice claramente Aunque también entiendo No es que no tiene sentido Porque las unidades Con 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 Ferson No No pueden ser bloqueadas Por las desformidables Entonces No tiene lógica esto Al impactar Gana daño Y no muere Pero me están confundiendo Al impactar ¿Quién gana daño Al impactar? No entiendo ¿Quién gana daño Al impactar? Me están confundiendo Pero la coste 1.03 Se activa su pasiva Y queda Ah Ok Ya entiendo Ya entiendo a lo que se refieren Ya entiendo Ya entendí cuál Ya entendí cuál Pensé que hablaban Las de Formidables Las de Sí Las de Formidables Este Ah Ya entiendo La que recibí daño Ya entendí Ya entendí Sí Es un bug Es un bug Aunque no creo que sea un bug Creo que son este tipo de cosas Interacciones que Internamente Yo creo que Ni ellos se han dado cuenta de eso Y como nadie las reporta Pues peor aún Peor aún Sí Tienen todo el sentido del mundo A ver Tankensh A ver Tankensh Tanto Su level 1 Como su level 2 Son cambases de crear un gusto adquirido Solo con su invocación De esa forma El rey del río Podrá tener un impacto Más grande en esta partida Desde el momento en el que llega a la mesa Además se propone Reducir su daño Y aumentar su vida en uno En un punto respectivamente El rey no necesita daño Solo resistencia Entonces Básicamente O sea que Le aumentan Le aumentaron la vida Es lo que me estás diciendo Aunque aquí Eso sí Aquí me deberían poner El resumen Porque Yo no me tengo memorizada Cada carta Le aumentaron fuera la vida Porque Tankensh Tiene 7 vidas Nicalanda O sea que es un 6 Un 5 No me acuerdo Porque ya creaba El gusto adquirido Ya lo creaba Al comienzo de cada ronda Y que cree su hechizo Al invocarse también Ok Entiendo eso O sea no solo Ok ya entendí Claro tal cual Como lo hace el nivel 2 Es lo que me quieres decir O el nivel 2 no lo hace El nivel 2 es solo Al comienzo de la ronda Ok O sea estoy pensando en eso Y no sé que tan O presido Sea eso O sea Piensa que el único margen Que tiene cada jugador Para enfrentarse A Tankensh Es precisamente Esa ronda De De espera que tienes Cuando se baja A la siguiente Es decir que en curva Solo tienes un turno Para matar a Tankensh Antes Porque en la siguiente Te va a comer Y se va a curar O lo que sea Así que no sé yo No sé yo Si yo le daría Al invocar la verdad Porque contra Tankensh No sé Yo siento que comienza Como una carrera Una carrera Una carrera Contra el reloj De que tienes que quitártelo Lo antes posible Porque se sale el control Está bien Pero yo no Yo no apoyo este cambio La verdad Yo no 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 la apoyaría Poppy Ve reducido su coste De 4 a 3 Llegando Lo de la vida Si me gusta Pero lo de la misma Carse no Poppy ve reducido Su coste De 4 a 3 Ok Llegando temprano Llegando temprano En la partida Pero siendo capaz De ser eliminado Como lo es Poppy podría Tener un poco De oportunidades Adicionales 3 4 Yo no sé Si directamente Le cambiaría Los stats En vez de Bajarle el coste Bajarle el coste Es un buffo Mucho mayor Que O sea Bajarle el coste Es mucho mayor Que subir los stats Es un buffo Mucho mayor Y es preocupante Por la combinación Que se puede hacer Con otras regiones A las que naturalmente Poppy nunca Capaz tendría acceso No sé yo No sé yo Yo creo que La dejara Coste 4 Y directamente Le retocaría Los stats Si lo que quieren Es buffarla No sé No sé ¿Por qué nerfean A tankage? No, no No la nerfean No, están buffando A ver Este No, cambiaría Stats Por coste Dejen la coste 4 Suban en stats Y si siento Que Poppy Hay que buffarla Yo si siento Que Poppy Está demasiado En la mierda Aún así Ha visto el juego A pesar de todo Pero Está muy en la mierda Poppy Está demasiado En la mierda Demasiado En la mierda Shen Tanto en su level 1 Como en su level 2 Obtiene barrera Solo con invocarse Hacia el ojo Del crepúsculo Podrá tener Un impacto Más inmediato Lo que puede Permitir respirar No 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 No, o sea No, es demasiado Ya Ya Shen es un campeón Para su curva Y por la región A la que pertenece Es prácticamente Inmatable Como para que le dejo otro No Este no O sea Están poniendo Están poniendo buffos Como por poner La verdad Están poniendo buffos Por poner a campeones Que no No es que estén fallando Del todo Ok También son cuestiones De metas Realmente que si Noxus Está Es muy complicado Que Shen funcione Noxus siendo siempre Uno de los mayores Counter Pero Tocaría a otras cosas Unidades Del kit No darle barrera A un campeón Que ya da barrera En la misma ronda En la que ataca Con demasiado sumado Sabes Que ya de por si Tiene refutizar Y disciplinas gemelas Si tiene maná De hechizo en curva No Demasiado opresivo Demasiado O sea Te cancela No solo el ataque Si no O sea Si esto ataque Te lo cancela Si lo baja el enemigo Y si es el suyo Te quieres matar 20 veces Porque no le vas a hacer Nada a ese Shen No vas a hacer la fumar No ser Dale un punto de vida Es un campeón de apoyo Ya lo hemos dicho muchas veces Los apoyos necesitan vida En vez de daño Bájale el daño Y dale vida Ahí si te lo acepto Pero No esta mierda Tantemente Dureza mínimo Puede ser Sabes Que tiene que recibir daño Como sea Dureza Si acaso Como mínimo Nah Shen Shen Es otro de esos campeones Que lo veo en mesa Y es como Miergación Si no lo mato ahorita Escala Y se descontrola la partida Se descontrola demasiado rápido Nah No apoyo a este Thresh En su level 2 Será capaz de invocar unidades Desde el mazo Después de consumir su efecto De invocar campeones De esta forma Thresh tendrá un poco más De uso Luego de activar su efecto principal Convertiéndolo en una amenaza Más presente Ok O sea Entiendo Porque crees Porque hacen esto Pero Esto es un cambio Totalmente al pedo Si de por si Thresh se conviene O sea La pasiva de Thresh Es tan importante O sea Es tan buena Que permite sacarte campeones Como Urelion Sol Antes de tiempo No tiene sentido Realmente Buffarla A que siga Invocando seguidores Este Unidades Del mazo Si al final del día Ya debería cerrar la partida Si Thresh está evolucionado O sea Si un Thresh evoluciona Ya ganó O sea Ya tiene el 60% Winray para ese punto De la partida Si un Thresh evoluciona No tiene sentido O sea De paso Te va a sacar Todos los campeones Que estén En el mazo A medida De que Thresh vaya muriendo Y vuelvas a bajar Otra copia O sea No va a llegar Nunca a un punto En una partida Donde tú bajes Al tercer Thresh Evolucionado Para que sigas sacando Unidades No creo No creo ¿Te cambiaron algo? La primera vez Invocó otro campeón Atacando de tu mazo O mano Después Después gana Este efecto Si invoco aliados Coste 7 o menos De tu mazo ¿Ya va a qué? Después gana este efecto Invoco aliados Coste 7 o menos De tu mazo O mano Ah Pero es muy al pedo Está bien Entiendo Pero igual es muy al pedo Es totalmente al pedo Este no me gusta O sea No hace nada Con lo que hace Thresh Y no es como que No sé Es como Darle más finish Darle más Darle otro finish Era un campeón Que ya se supone Que cierra la partida Y de manera bastante bien No sé Eco level 2 Obtiene un nuevo efecto Tres solo león sol Y ese mazo es bueno Ese mazo es bastante bueno Y siempre ha funcionado Depende Es un mazo medio Off meta Cuando se ve bastante agro Funciona bastante bien Level 2 Obtiene un nuevo efecto La primera vez En cada ronda Que uses Un predecir Puedes clonar Las cartas predecidas Esto le hará Un poco más De valor a Eco Quien realmente Jamás ha podido Ver oportunidades En el meta No No Primero Yo hay una carta Que hace esto Segundo Porque esto Estaría demasiado roto Demasiado roto Y ni siquiera Lo digo En el Eco Se harían mazos Tipo Axi En Eco Por de lo roto Que estaría esto Por ejemplo Y poco tiene que ver Con Eco O sea Poco tiene esto Que ver con Eco Eco tiene un buen Nivel 2 Tremendo nivel 2 O sea Te permite robar una carta O sea Predecir y robarla Por cero de costo No sé Este es al pedo Este también es al pedo Estos dos Al pedo estos dos Y el de Chen También al pedo La verdad Van 3 al pedo A ver O sea Son campeones Que no están No están mal Poppy quizás Porque Poppy quedó demasiado En la mierda Pero Chen funciona Thresh funciona Lo que pasa es que Thresh A ver Campeón Kappa Está algo desactualizado Y funcionaban Otros metas Donde había mucho agro Y criaturas pequeñas Obviamente que En Dex medio midrange O control Thresh no hace nada Pero no Por eso significa Que el campeón Este malo En absoluto En absoluto Eco y Eco Cada vez ha visto Más meta Si venimos al caso Cada vez ha visto Más meta Eco Yo creo que Eco Salió Fue una reverenda mierda Todo el mundo Lo menospreció No fue hasta La temporada antepasada Que de repente El Ecocilian Envió más juego Por el agro Porque había mucho scout Y hasta se les vio En linos En torneos A nivel competitivo O sea No está en su mejor momento Nunca lo ha estado Pero Eco está bien Eco está bien Es un rollo de Churima Y Churima también Está demasiado bien Hoy en día Thales lleva incrementada Su condición de evolución De 5 hitos A 6 hitos Para evitar Que ella toque La mesa evolucionada O sea Para que nunca Vas a evolucionar En curva Es lo que me quieres decir Sí Quieren ver el mundo Arder Estoy pensando En Talilla Porque Porque Si es cierto Que Talilla Siempre vas a evolucionar Es verdad Siempre vas a evolucionar Y Echa la loca Como quien dice Lleva un buen rato En el meta Desde Lisandra Talilla La primera versión Hasta las últimas Y con Talilla Six Fue uno de los más O más jugadas En la temporada pasada Pero yo Yo tampoco O sea Yo no la siento Inmatable a Talilla Lo que me parece Lo que me parece Que sea O sea Lo que Lo que nos hace sentir A Talilla Tan opresiva Creo yo Que es Directamente El kit de defensa Que tiene Churima en general Y que los Dex En los que se utiliza Talilla Tienen Tienen El Sonjas Coste dos Tienen Luego La 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 mierda Esta El de negar Que hace que Talilla Sea Verga hermano No hay forma No hay forma Por donde caerle Porque como siempre Como sea Te la deniegan Pero aún así Y evolucionada Basta con que Talilla Muera Para que pierda El efecto De su evolución O sea Para que pierda Todas las roquitas Que ella lanza Entonces tampoco Es como que haya Mucha diferencia Entre el nivel uno Y el nivel dos Como para que Medite realmente Un nerfeo Sabes No sé yo No sé yo No sé yo Yo a esto le diría Si Yo a esto le diría Que Churima Churima necesita retoques Pero no creo que haga falta Retocar a Talilla No creo Churima si necesita retoques Que es otra cosa Pero Talilla no No creo que a Talilla Específicamente Quien sabe Vida El campanero Plantará las campanillas Entre Las tres primeras cartas Del mazo Y no en la primera carta Así se evita Que la bola de nieve Que genera En la mecánica De campanillas No se descontrole tan rápido Lo comparto 100% 100% 100% 100% O sea Que lo robes Que lo tengas En el mulligan Y lo bajas en curva Turno 1 Ya te da Demasiada ventaja Para el turno 2 En casi cualquier enfrentamiento De acuerdo Independientemente De lo que tengas Allí en mano Me parece que ya es mucho Ya es mucho Me parece que ya es mucho No creo que sea una pasiva Que todos los bichitos Con campanitas Con chimes Deban tener No creo Pero si creo que esto Coño es un alivio Si creo En una de las primeras Tres cartas Tú más Si Si Me gusta La verdad Si pero la palomita De flerior No es comparable Estás comparando Un buff Un solo buff Que da 1 unidad 1-1 En comparación De un bicho Que es un 2-1 Y que ya de por si Se utilicen Mazos Que llevan bardo Y que cada ronda Bardo por si solo Mete chimes O sea No es solo que En el turno 2 Aparezca un chime Es que en el turno 2 Ha pasado Que hasta se activan Dos chimes Es a lo que Es a lo que me refiero Capaz Ni tienes a beer Y en turno 1 Se activa un chime Capaz Nunca lo bajas Y en turno 2 Se activa otro ¿Sabes? A eso es a lo que me refiero Es disminuir la posibilidad De que siempre Te aparezcan chimes En un deck de barro Te puede aparecer un chime Todas las rondas Y es como Verga Es demasiado Esto creo que es un Un pequeño ¿Sabes? Un pequeño Relente Relentizaje A lo que es el mazo Esmus Esmus Aliento Del mundo Ver reducida Subida de 2 a 1 Antes que nada Ignorar el hecho De que no tiene ilusión Siempre Ok Esta carta Hace demasiado Pero en serio Demasiado Pero además Al ser elusida Sea tan complicado De defenderla Este cambio Yo lo Recuerdo que este cambio Lo ¿Cómo decirlo? Lo propuso en su momento Cuando hablamos Cuando hablamos De Esmus Esmus Es una de las cartas Más utilizadas De todo este arquetipo De mierda El arquetipo de bardo Y está Malditamente buena Tanto así Que hasta Ha salido De mazos De bardo Para llevarse En otros De demacia De targón De lo buena Que está Yo no creo Que Yo no sé Si realmente Tocarle los stats Sino más bien El buffo Que da ¿De acuerdo? La puedes retocar De varias formas Es que esta carta Hace mucho Punto y final Esta carta Hace mucho Es un coste 2 Evasión 2 de vida Que da un buffo 1-1 Y de paso Te da un buffo En la siguiente ronda Asegurado Me están Demasiado Como mucho Corrijo Como mínimo Que El texto De acá Sea el mismo Que el de Beard El del Reworkado O que me le bajes El buffo Que da Al aliado Que el buffo Sea de daño En vez de vida Ya cada chime De mierda Te da Ya cada chime De mierda Te da Más 1 Y más 1 O sea Te da tanto vida Y daño Que esto por lo menos Sea un buffo De daño Por lo menos Y no le toquen El 2 de vida Porque con 1 Se muere Con cualquier cosa Le toca Piltor Con cualquier Elusión Se va a morir Este dicho Y con cualquier Hechizo Se va a morir Y no sale A cuenta Pero no sale No sale Directamente A cuenta Pero no se No se la quitaron Fue que se equivocaron En el texto Al menos Así pienso yo Más o menos No se si lo Si lo atacaría Por acá Lo dejaría Muy inservible La carta Vórtice Místico Solo plantará Campanitas Al invocarse Y ya no Con cada avance De su cuenta Atrás Vórtice Es la única Carta De todo el arquetipo Que no se ve Que ni se ve Que ni se ve Ni en el mazo Más core Más hardcore De bardo Se ve esta carta No la rotoquen Ni la voy a seguir Allendo No hace falta Siervo congelado Incrementada Su cuenta Atrás De 8 o 9 De 8 o 9 Simplemente Para evitar Que una Que una Que una Cura perfecta Te coloque Dos unidades 8 o 8 Y una Alisandra Evolucionada Este Evolucionada Todo en ronda 5 O sea ¿Está bien? ¿Entienden Lo que quieren Hacer acá? Pero suponiendo Que va a mejorar El remover De hitos Para el siguiente Parche Un cambio Si creo que No hace falta Creo yo Que no haría falta Creo Si no me gusta Porque si es asqueroso Lo de los Trals en general Me parece asqueroso Pero es más asqueroso Porque no hay forma De quitártelo Antes de que aparezcan Que es mi problema Allí Si los mataditos O los buffos Que van a hacer Solucionan este problema No hace falta Que lo retoquen Pienso yo La verdad No hace falta Que lo retoquen Es una carta Que solo se ve Un arquetipo Y que tampoco Es que haya visto O sea Si ha visto el juego Y bastantísimo Pero Este Si mejoran Los mataditos Esto se caga Tan simple como eso Mita y mitad Me quedo Me quedo expectante Pero me gusta Me gusta Si retrasa una ronda Me gusta Este ¿Quién ganó en 3 Leji Boy? No hemos jugado Boy no me ha escrito No ha aparecido No puedo hacer nada Tiempo embotellado Solo reducirá la cuenta atrás En 1 Y no Y no en 2 Es curioso como sabes Es curioso como sabes Que el enemigo Está a punto De terminar la cuenta atrás De los siervos Y ya estás preparando La forma de defenderte Pero prácticamente De forma ráfaga Adelanta 2 turnos Haciendo que sea Inmediatamente La aparición de los siervos Y declarando inmediato Su ataque Haciéndote imposible Ejecutar La respuesta Que planteaste Me ha pasado mucho Y por lo que le digo Muchos también Si Esto pueden ser nerf O sea Capaz no tocar al siervo Sino las cartas Que lo acompañan Esto si es un nerf Que capaz te lo acompañe Un poco Capaz te lo acompañe Un poco Pasa que si esto pasa O sea Si esta carta Se la nerfea Se va a dejar de ver esta Y se van a meter la otra Que es coste 1 Y aumenta Reduce la cuenta regresiva De todos tus hitos En 1 Así de simple Esta carta va a desaparecer Y se va a jugar la otra Punto y final La única razón Por la que se usa esta carta Es porque te lleva Porque la cuenta regresiva Son 2 Y 2 es muchísimo Solo por eso Ese único dislike Es mío Si yo se creo que Sería matarla La verdad Vamos a poner aquí Del lado de crafter Porque si creo que Porque si creo que Que Nada La realidad La volvería a ser inservible Al lado de una carta Que hace exactamente lo mismo Y mucho mejor No sé Bucasagas Bucasagas reducido Su daño De 1 a 0 Al ser una unidad Condestido Condestido Igualmente es capaz De escalar De forma ridícula Pero si Pero así Al menos No será Una amenaza tan rápida Si lo ponen En ronda 1 En ronda 3 Ya es un 5-6 Con la brumar Así al menos Será un 4-6 Que no duele Que no duele tanto Y con una Complet Y con que Y más Con su Completamente Verga loco Yo estoy ciego Que no duele tanto Y más con su Completamente Que veremos a continuación 0-2 La verdad Es que yo La verdad La verdad Es que yo se apoyo A esta mierda La verdad Yo se apoyo A esta mierda Tanto Bucasagas Como el dragón Me siguen pareciendo Rotas todas esas malitas Cartas El dragón ya no tanto Pero A no ser de que Le pido A este arquetipo Le pido nerfeo Por donde sea Pero nerfeo Si la solución Es el Bucasaga Lo agradezco Si la solución Es la Spalce Que es muy probable Que sea esta la que retoquen Porque Steve Rubin preguntó Abiertamente en Twitter Que cual podría ser El cambio Que se le dices A la Spalce Te lo compro No me importa Por donde venga Pero que venga Así de simple Igual es una carta Que No Es una carta Que nunca ataca Nunca ataca Ataca solo Cuando ya tiene El primer Faded activado Entonces Es como Siempre se la convea Esta carta solo existe Para conveársela Con Yumi O con Spalce O sea que Es un punto daño No va a ser La gran diferencia Lo mismo le hicieron Al dragón Y el dragón Sigue estando igual Derroto Entonces Si 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 Comparto un poco A este Este si lo comparto A verdad Spalce Spalce Lleva demasiado Tiempo Siendo una carta Demasiado En todos los Dejes de Targon Ya va siendo Hora de tener Solo un poco Su eficacia Spalce Otorgo Mas uno Y uno Y arrollar A un aliado Avance Ruben Spalce Ruben Spalce No se que tanto Sea esto Sinceramente No se que tanto Sea eso Otra forma De retocar la carta Es esta mierda Amanecer Esta mierda Amanecer No se Digo yo No se El hecho De que Le permita Seguir robando Es lo que Lo que mas caga Ya no solo Un cenite Es que tu sabes Que matas A esa unidad Y en el siguiente Va a bajar otra Para darle También cenite Entonces es Osea no creo Que el problema Sea solo Osea Sea un punto De vida No creo Que eso sea El problema De la carta Pero Está bien No se No se Si iría por allí Pero está bien Te la compro La alucinosa De esta forma La alucinosa Ve reducido Su buffo De más 2 1 A más 2 De daño A la mierda Más 2 De daño De esta forma Será posible Rematar la mesa Para evitar un letal Si bien esta carta A uno ha sido meta Es para me va a morir Eh Ok Déjamela 1-1 Sabes Para que no se muera 1-1 Para que no se mate La carta Porque es arrecho La alucinosa Depende de mesa Para que el buffo Surja efecto De acuerdo Por ende Yo creo que es necesario Ayudar a sus A sus amiguitos Yo la comparo La comparo Con El sign-in De Jonia El sign-in Es coste 6 Obviamente Los stats No son comparables Pero igual Es una carta pesadita Que da más 1 Y una Toda la mesa Y roba 2 malditas cartas Ok Y el salen También está bueno En una región Que tiene alusivos Entonces Quítale O sea Yo si creo que la vida Es necesaria Porque es Es una carta Que ni siquiera Ve uso En los decks Con Iphone Meten 2 copias Y de vaina Entonces La baja Si pierdes Si cedes un turno Te la pueden limpiar Con la mente Con la mente Bastador Estatichota Tus bichitos Entonces Si creo que Por lo menos Por lo menos Que de un puntico de vida Pero quítale un puntico de daño Porque si Si es un poquito Abrumadora esta carta Te cierra la partida No hay vuelta atrás Con esto Te la bajan 6 mesas full GG well play Pero tampoco así Porque la dejas muy muerta Muy moribunda Muy moribunda Y es que hasta la propia carta Para compararla con Con el Zenin Que es coste 6 Si la quieres bajar de coste Necesitas Tener el pétalo antes Entonces Para el turno 7 Me parece bien Sabes Como bueno Es algo O sea Cuando juegas alrededor De esta carta Sabes que tienes que eliminar Todos los bichitos Uno por uno Para que haga algo La carta por si sola No hace nada Sabes Por eso digo La carta está bien Porque requiere De mesa para funcionar Por si sola Por si sola No hace ni mierda El Zenin Hasta te da Te permite robar carta O sea Ya le sacas el value Aún y si no tienes bichos En mesa Entonces Coño Tampoco la maten tanto No sé No estoy del todo Ya voy contigo Voy Ya voy Te estábamos esperando Esperamos hace rato Ya termino esto Ya estoy terminando Y vamos al Al verso Dame 5 minutos Este Los colmillos Coste 4 3-2 Al jugar Ya va Al jugar Convoca una carta celestial Que cueste 3 o menos 3-2 O sea La bufaron La dejaron tal y como estaba Si 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 te la compro Este si te lo compro Este si te lo compro Te lo compro Eso si Esta carta La bufean Y mañana vamos a ver A Bardo A Bardo Sobi En Todos lados En todos lados Conce El El ¿Cómo se llama este? Revenbloom Revenbloom Conservatorio Floroscura Bien No sabía que se llamaba Así en español Este En lo particular Ve aumentada Su cuenta atrás De 10 A 12 No sé Chicos Esta carta No sé O sea Aquí lo menciona Esta carta Ha llegado a ser Bastante decisiva No ha llegado a ser Tóxica Yo no creo que sea Es que son muchas cosas O sea Piensen de que A nivel de maná Realmente El El Taibaul Vale 7 maná Porque realmente Tienes que invertir 1 Y luego El te cuesta 6 Pero estás invirtiendo Al final del día 7 Solo en los mejores escenarios En los mejores escenarios Lo tienes en curva Solo en los mejores Y En los mazos En los que se Se le saca provecho Que son Todos control Taibaul No se suele bajar Tan Cegadamente Porque quedas Te quedas muy vendido Casi siempre se suele Bajar en turno de ataque Entonces Nerfearla No sé No creo que haga falta La verdad No creo que haga falta Sinceramente No creo que haga falta Y ya si Y ya si Y ya si te la bajan En turnos posteriores Posteriores Al 6 o al 7 Ya me parece bien A puta madre O sea Están gastando Si la bajan En turno 8 Bueno está bien Sabes Pero no creo que Nerfearla sea la solución La verdad No lo comparto No me gusta Tierra de Satar Tierra de Satar Reduce el número de gallitos Creada de 2 a 1 Churima es una región Que lleva algo De tiempo Siendo Bastante fuerte Esta carta Opresiva Ridícula Esto 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 lo pensé De verdad Que esta verga Lo pensé Cuando vi Cuando vi Ya pero ya Que robó un hito Ya Tierra de Satar Reduce el aumento De hitos Creados de 2 a 1 No entiendo Pero aquí Dice que robó un hito No entiendo No entiendo Permite una aceleración Ridícula Los campeones Que dependen De hitos Invoca una arena No pero esto Esto también Esto también No sé Esto también es matarlo Si esto también Es matarlo Por 3 semanas Esto también es matarlo Ni cagando Y robar un hito Esto es matarla O sea La estás mandando Para el carajo Si fuese robar Si Y que por lo menos Sea una arena Ahí te lo Ahí Ese es el único Que te paso Pero este no Aquí estás matando La carta 20 veces Que iba a decir Que hace unos días Jugué contra sundies Y si pensé En esta carta Y dije Vágalo Que esta carta O sea Que decisivas Esta carta En turno 3 O en 2 Depende como te la suelten Porque Te Te briquea todo Saben a lo que me refiero Te briquea Toda la jugada Toda tu Tu plan de juego Se retrasa Casi que dos turnos Por esta maldita carta Yo solo retocaría Si acaso La cantidad de hitos Que genera Ah El sonyas Que le hicieron Esta carta Es demasiado buena Como para cierta Marata Punto No hay más No hay más nada Que decir Si 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 No voy a decir más nada Porque si Si me parece muy buena Esta carta Recuerdo cuando la vi Yo A mi siempre me sorprendió Bueno No me sorprende Porque En ese entonces Solo se debería decidir Y con decidir Tiene más sentido El coste 4 El de negar Por esta carta Es demasiado buena Punto final Demasiado bueno Te permite duplicar Campeones Mil 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 combos Allí Eh Arena Movediza ¿Qué le hicieron Arena? Eh Arena Movediza Se cambió su efecto Al seleccionar A dos campeones No se necesitará Palabras claves Pero seguirá Funcionando igual Si solo se aplica En una única unidad ¿Ok? Doy menos 4 Un enemigo Y desactivo Sus palabras claves Positivas Por esta ronda O doy menos 2 A dos enemigos Por esta ronda Un mejor cambio No sería Que únicamente Por ejemplo Por ejemplo Deja la coste 3 Déjame la coste 3 Doy menos 4 Un enemigo Y le quito Sus palabras claves O Doy menos 2 A dos enemigos Y más nada No sé No sé En vez de O sea Lo tóxico De la carta Es cuando te tocan Dos cantas No Porque es jugable Alrededor de una Porque tú sabes Que te puede silenciar Solo una Es como un hush Tal o cual Como si de un hush Se tratase Tú jugas Alrededor de eso Pero Dos silencios En una carta Es lo que tú dices No seas maldito O sea No seas tan maldito Tú No sé Yo me inclinaría Más de ese lado Y acá La dejas La dejas tal cual Y como está En la mierda Que nadie la jugaba Que nadie la jugaba No sé Dejarla como está Coste 4 También puede ser Pero para mí Lo tóxico Es que a toque Dos unidades Que realmente Eso fue lo que hizo Que la carta Fuese jugable No fue otra cosa En el momento Que la carta silenciaba Dos bichos Se desató todo Por último El legionario A ver que le hicieron Al legionario Porque tengo Tala mejor A todos los aliados Ah 3-2 Ya vi De 4-5 De 5-4 A 3-2 Sí Sí Yo creo que Esta es la única forma De que esta carta La retoquen Sin que maten A Viego Directamente Sin que nerfeen A Viego Hoy lo estaba pensando Hoy lo estaba pensando Dije Dije No sé por qué No sé por qué Coño Creo que estaba Armando los decks No sé qué mierda Pensé Pensé en que En algún punto A Riot Se le habrá cruzado Por la cabeza Nerfear a Viego Viego no está roto Ni nada por el estilo Es más un campeón Que históricamente No ha funcionado Del todo bien Solo con la versión De Monochurima Fue que ha visto juego Pero Verga Viego es tan opresivo Cuando no lo matas Al momento Se descontrola tanto No sé Pasa que lo conviertes En Pearson Y se deja de jugar Así de simple Así de simple Lo convierte de Pearson Y se deja de jugar Así de simple Convierte de Pearson Y nadie lo juega Yo me inclinaría A este A este A este A este A este A este Quizás Quizás Tal cual Lo retrasas Un turno Si 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 hablamos De De una De las cargas De De las nieblas La Tramboyista Al lugar Lanzó Estuvo Un enemigo En Deble 2-2 No Te fuiste Pecarado Ya Coste 2-2-2 Al lugar Lanzó Estuvo Un enemigo A ver Esta carta Está muy buena Esta carta Es muy buena Punto final Esta carta 4-4 Que estunea Y que en su momento Está dise O sea Se nota que estaba diseñada Para conviarse Con el coste 3 De Isla de las sombras Que le quiten de él Un bicho Para dárselo al otro Marca la muerte Marca Marca la muerte No me acuerdo Esta carta Es muy buena Por donde me lo pintes Muy buena Lo único Si acaso Que yo le tocaría La carta La vida La vida Ya Redúcheme la vida Para que por lo menos Se muera Con un O sea En el momento Que alguien Invierte maná Para quitarse Encima Un endeble Ya le está perdiendo Punto final Ya le está perdiendo Por más vuelta que le des Ya le está perdiendo Porque es un Puto endeble de mierda No es un bicho Que se va a quedar allí Entonces Nah Tampoco así Me la ven Estás matando Para el coño De tu madre Me la estás matando Para el coño De su madre Pero sí Muy buena Oh Esta carta Es muy buena 4-2 4-3 3-3 Puede ser Puede ser Puede ser Pero así tampoco Pero es muy buena Eso es indiscutible Es demasiado buena Esta carta Linterna Centillante Ve reducido Sus stats 3-3 A 2-2 Con que debas En la vida Yo estoy bien Te lo compro 3-2 3-2 Te lo compro 3-2 Te lo compro Porque 3-2 Ya por lo menos Lo bloquea cualquier bichito Cualquier bicho Coste 1 o 2 Lo bloquea Y se muere esta mierda Ya con eso te lo compro Déjamelo 3-2 Y te lo compro No hace falta Que lo mates tanto 3-2 Y yo creo que Pasa Pasa bastante bien Pasa bastante bien Tentáculo aplastante Pero igual Bueno Igual está chévere Esto lo hace Lo hace imposible Bloquear a Ferson Así que Sí, está bien Tentáculo aplastante Carta demasiado buena También Esta carta por sí sola Ya ha reducido Ha reducido Su surgir De 3-2 De 3-2 No, pero es que es muy malo Gente O sea Es que es jodido Sí Lo que Lo quería Después de ella Lo quería después Es la problemática El tema de esta carta Es que esta carta Piensa en esta forma Vean lo complicado Que es De Balancearla Porque a ver Estás invirtiendo 4 de maná Para Para que se golpeen Dos bichos Tu Tu tentáculo Con el bicho que sea Que tan solo va a tener 3 de daño ¿Ok? Es No hay forma De contrarrestar este hechizo No hay forma Porque la única forma Es de negarlo Pero afuera de eso No hay forma De No hay forma Porque recién él crea Los tentáculos Y luego los golpea Por ese lado está bien Porque tú piensas Coño, son 4 de maná Por 3 de daño Que voy a infligir Coño, me parece bien Es un buen Tomo y recibe Tomo y dame Como quien dice Pero cuando piensas En que ya hay un tentáculo En mesa Allí es cuando dices Coño, la carta Si se siente Medio maldita sea Cuando hay un tentáculo Buffado Allí es cuando tú dices Verga, esta carta Es medio maldita sea Si me la dejas así Así tal cual y como está Yo no voy a invertir 4 de maná Para meter 2 de daño Ni loco Ni loco 4 de maná Para meter 2 de daño Ni estás demente Solo si no hubiese Un tentáculo por allí Ese es el tema Lo que dice diablo Puede ser Que tenga cierta Condición interna Por ejemplo No sé Si ya hay tentáculo Si no hay tentáculo Doy a surgir a 2 Doy a surgir a 3 Y si ya hay Que sea más 2 O más 1 Algo por el estilo No, sería mucho Porque Esto es un combate singular Pero Buffado O sea, no se nos olvide Eso Es un combate singular Que ya buffea la unidad nuestra Entonces No sé No sé No sé si la retocaría realmente No sé si la retocaría Esta carta hace bastante Hace bastante jugable El arquetipo de De Ilaoi Es muy buena esta carta Muy buena Yo siento que es la típica Carta insignia De De Del arquetipo Tal cual como lo de Charzai Para Demacia Yo creo que esta puede ser Una de esas cartas Para Aguas Turbias No No creo que No tiene por qué Nerfearse No sé No sé Hay cartas que tienen que estar rotas Ya Punto final gente La verdad Charzai siempre lo ha estado Y nunca nos quejamos Hasta que la nerfearon Parvada sigue estando rota Y no la han nerfeado Y sigue estando rota Entonces no sé Yo creo que Tal y como está Yo te la pasaría Mejor un disparo por costeo Sí Esa no es más hasta la carta Total Total Aliancha de Petricita ¿Qué le hicieron? Aliancha de Petricita Ve modificada su función En lugar En lugar de por sí sola Tener contendiente Genera contendiente Cuando ve a invocarse A otras unidades Para que la carta Siga siendo viable Fuerte Pero ya no tan opresida En turnos más tempranos Esta carta está rota La primera vez En la ronda Que te va a invocar Un aliado Ganó Changer Por esta ronda Esta carta es muy rota Esta carta es muy rota El problema es que Si le cambias esa pasiva Ya no tiene sentido Jugarla con otra cosa Ya no tiene sentido Jugarla Tú no la juegas Por los stats A ver Los stats están buenísimos Son 3 daño en turno 2 Pero tú la juegas Porque es un fucking removal Un fucking removal En los primeros 3 En los primeros 5 turnos Solo por eso La quitas a ella O sea La nerfes así Y tienes a Laurent Que relativamente es mejor Bueno no es mejor Pero ustedes me entiendan Es más sólido Esta es una carta Bastante desechable Funciona solo Es casi que una carta Tal cual es un removal Tiene un solo uso Tiene un solo uso Es prácticamente un solo uso A no ser de que La buffeas con algo más O la logres salvar O la logres salvar La bajas La usas Y desaparece la carta Problemático se vuelve Cuando sobrevives al tradeo Es lo problemático A lo mejor puede ser Como el El Acoste 1 El Demacia El Fleck Tracker Que ya gana Changer permanentemente Si eso puede ser Y aun así La deja un poco mierda No mierda Porque bueno Se puede usar en turno de defensa Y luego en turno 3 La conveas y excelente Pero que por esta ronda O sea Que sea por esta ronda Por esta ronda El El buffo Si me parece Un poco Bastante mierda La verdad La matas mucho La matas mucho La matas mucho Pero si esta rota la carta La rota La carta si esta rota Si contemplas una unidad Un formidable Lo doy Changer También puede ser Yo leí eso Por ejemplo De esa forma Mantiene la carta Unida Al arquetipo De formidables De Galio También puede ser Pero siendo sinceros No hay tantas Como por ejemplo Como para comprarla Con el El coste 3 El coste 3 O el coste 2 No me acuerdo El coste 2 3 2 Que tiene desafío El de Demacia También Que se usa con dragones Pero ese es muy diferente Porque la puta madre Hay 10 mil dragones En comparación a unidades Con formidable Sabes Y tampoco es que te vas a quedar Con un Galio Que es coste 7 ¿Me entiendes? Eso la limitaría mucho El coste 1 También es una mierda La verdad Los únicos Formidables buenos Son el coste 5 El dragón Que está maldita Mente bueno En stats Es muy bueno Y Galio Por si solo Sombras al acecho Coste 2 Burst Elijo un seguidor De las primeras Ya ¿Qué le hicieron? Sombras al acecho Ver reducido su coste De 3 a 2 Bueno Esto lo ha pedido Mucha gente Verga Esto lo ha pedido Demasiada gente Pero mierda Yo no sé si quiero Volver a ver este meta Con esta carta Que asco Que da esta carta No Que asco Que da esta carta La verdad Elijo un seguidor De las primeras 4 cartas De tu mazo Róbalo Y coloca El resto De tu mazo Para crear una copia Idíntica Con Endeable En tu mano Que asco Que da esta carta Con Gohar Con Gohar Con los Agros De Isla De las sombras No sé Es que esta carta Si da asquito No sé Dejarla así Como antes O sea Está bien Pero Bueno No sé Esta carta Aparece Esta carta La bufean Y vamos a ver Los Los Firsons Y los Y los Nightfall Van en cada Fucking partida No sé Hasta que punto Ya han buffado El Nightfall Con la nueva carta El Inferno No sé No sé Voy a ver Que no me gusta Porque Me da miedito Jabalí de casa Jabalí de casa Haber reducido Su coste De 3 a 1 Una huevona ¿Cómo? Puede sonar Absurdo Tal vez Y tal vez Lo sea Pero esta carta No tiene nada Que hacer En contra Sus contrapartes De rampeo Al menos No de la forma Que salió Bueno Eso es cierto La verdad Eso es cierto Eso es lo único Cierto Esta carta No tiene sentido Y nunca la tuvo O sea En comparación Al resto En comparación Al resto El tema Es que Tú le haces Este cambio A esta carta Y ya no se trata De que De que Se utilice En el rampeo Esta carta Vale lo que vale Para que solo Se utilice En mazos De rampeo Por eso Vale lo que vale Porque si Si la dejas Coste 1 Esto lo vas a ver Hasta en plunder Y te van a Coger 20 veces Que te bajen Una selloa Ni en turno 5 Piensen en eso Que te bajen Una selloa Ni en turno 5 Entonces No Básicamente El costo Maná Es lo que hace Es lo que limita La separa De ciertos Arquetipos Una maná Un maná Dos Me vale O que le suban El daño A tres Que tal Matix Como estas No claro Claro Uso al zayo Por ejemplo Porque es Fledger Pero cualquier 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 región Que se convé Con esta mierda Se ve bufada Da asco No Este no te lo comparto Si es una mierda Carta la verdad Si se siente bastante mierda Capaz aumentarle el daño Podría ser una solución Pero eso Eso no Mierda Jay Esa años que no veo Jay Chima de Arda Ve ajustado su efecto De Cuando me seleccionan A cuando veo aliados Ser seleccionados Oh la verga Ok Jay lo que hacía Era robar ¿No? Robo uno Que Jay es bastante mierda La verdad Y más para Piltover Lo que lo caga Jay es Piltover Ver a otros aliados Ser seleccionados Mierda Pero eso sería Muy roto Loco Bueno no sé Eso sería O sea Se puede controlar mucho Esa mierda Creo que robarías demasiado Creo que robarías demasiado Porque precisamente Lo que hacía Lo que O sea Lo que limitaba la carta Que no fuese rota Era que era Juro con él ¿Sabes? Mierda era Era un elusivo 8-8 antes ¿No? No 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 nunca No sé No sé No sé No sé El tema es eso De que Primero Piltover no tiene Mucha selección De selecciones Unidades Tiene para el más Su enemigo No para el tuyo Entonces es como Pero no sé No estoy muy No soy muy fan de esto No soy muy fan de esto Son esas cartas Que necesitaría verla En acción Para ver Qué tan rota sería Porque Porque se crearía Tal cual El nuevo La nueva Shellful Algo por el estilo Como Battle City Una Una de ese tipo De 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 combinaciones Hasta con Targon Y No Tampoco Tampoco Si era elusivo Antes Ya lo busco A ver Jay Madarda Lord Yo sé que Si recibía daño Algo así era ¿No? O si se me seleccionaba No Nunca lo era Aquí está Jay Madarda Coste 6 4-4 Cuando me seleccionan Como objetivo Sobrevivo Y roba 1 Sí Siempre he sido Siempre he sido eso A lo cierto Que la retocaron Y yo No supe La bufaron La bufaron Jay era 4-4 Coste 6 Paso a ser Era un coste 6 4-4 Paso a ser un coste 6 5-5 La bufaron La bufaron A la mierda La bufaron No la bufaron Tú dos Rewardes a cartas La verdad es que Ni me acuerdo No les voy a mentir Ni me acuerdo la carta Como para saber Si la enderfearon Si la revuelcaron o no Aquí tengo la original Acá tengo la original Acá tengo la original Sí es cierto Sí tienen razón Coste 8 6-6 Cuando se me selecciona Robo 1 Con evasión Imagínate lo rota Que estaba la carta No, no, estaba rota Nunca lo estuvo Porque El rollo allí es Piltover Más que nada Piltover no tiene mucha No tiene muy No le saca provecho Esa es energía De estar seleccionando Al propio Jay Al propio Jay No sé Avanzo No sé Este lo dejo en stand-by No sé Si estaría muy roto esto Kairi Kairi ha mejorado su efecto Al ser invocado Te permite robar una Una vez por ronda Que lo predicas Además Que lo predices Además de bufarlo Lo colocarás En tu mano Puede sonar algo roto Pero me da ganar Puede sonar algo roto Está rotísimo Pero al hacer esto Evitas cambios Que pueden romper La dinámica Como la coleccionista pragmática Que Si predice Copia lo que predijo Además de que le mostrarías No, está muy roto Cuando me invocan Robo 1 Creo 1 En tu copia En tu mazo La primera vez Que en cada ronda Que me veas En una predicción Róbame Cuando me veas En una predicción Otorgo más 2 y 2 No, papá No A ver Sigue siendo lento Y este es el problema Que siempre ha tenido el Kairi Pero Y que tiene un arquetipo Completamente Para ir solo Pero no sé yo Si Algo como el manate Lo paso La verdad Cuervo de Petricita De esas cartas Que nos hizo pensar Que Galio Tendría algo que ver Con la antimagia Seguramente Va a quedar Para 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 Sailas Cierro de Petricita Al apoyar Recibo todo el daño Dirigido Al aliado Que apoyo en esta ronda 2-6 Ya, ya Come De 3-5 a 2-6 Ah no Esto salió con Galio Cierto Me la confundí con el otro Con el coste 5 De 3-5 a 2-6 De 3-5 a 2-6 De 3-5 a 2-6 De 3-5 a 2-6 Al apoyar Recibo todo el daño Dirigido Al aliado Al que apoyo En esta ronda Sinceramente Ni O sea Ni que la Ni Ni pienso yo Que ni Ni que Ni que le haga El cambio que le haga Esta carta Va a haber juega Al menos para su coste En demasia Entra muy tarde Y es delicada Para Para el turno 4 Donde caen Donde suelen caer cositas buenas Como el Banderman Actualmente No se yo No se yo Regeneración En esta En esta puede ser No pero sería mucho Como mucha dureza No le pasa a regeneración En la carta demasiado Ni loco Como mucha dureza Como mucho Artilugio Artilugio Jordan Haber reducido su coste De 5 a 4 Para que pueda competir Con los demás Removedores de hitos Esta carta es una reverenda mierda Siempre ha sido una reverenda mierda Destruye un hito Destruye un hito O creo Dos O creo Dos Seguidores Multiregión Aleatorios En la mano Está bien Por lo menos Te lo deja a la par De los de Del Terra Calcinada Del otro De Piltover Del Targón También El coste 3 Te lo deja a la par Si está bien Simple pero eficaz Este es otro Esta jota de rica Que tampoco sirve Para una mierda Rica Que le hicieron a rica A ver Capitana rica Se hace un lavado De cara completo Su coste reducido De Su costo reducido De 8 a 6 Y sus stats ajustados 6 a 6 A 5 6 Esta carta Cuando la lanzaron O sea Me te hace preguntar Si O sea Que pensaban Será que ya tenían planeado Todo el rollo Bueno obviamente Ya estaban los hitos Pero digo Sabían para donde iban los hitos Cuando soltaron esta carta Porque nunca Esta carta no tiene ni sentido Ni por error Meterías esta carta En un mazo Sabes Ni por qué Ni por qué Soundies y Tral Sean tier 1 Meterías esta carta En un mazo No tienen lógica Esta carta En un mazo Su existir No tiene razón de ser De lo carísima que es Spellchill Al jugar Captura una unidad Oito O sea Si me la bufes así Si me la bufes así Quítame por lo menos La unidad No sé Quítamelo de la unidad Bueno No sé O sea Está bien Porque Entra un turno En donde entran Cartas muy buenas Para Demacia Genavib Citria Y te la vas a tener Que pensar muchísimo Para quitarte una cita Para meter esta porquería Que solo te va a matar un hito Entonces por este cap O sea Al menos de esta forma Te cuenta como una mini venganza Y al mismo tiempo Puede ser como un matadito Meterías una copia Si acaso No vas a meter tres ni cagando Meterías una Y por si la robas El día del coño de su madre Aun así No creo que Demacia sea una región Que necesite matadito Yo personalmente No creo Si esta carta de juego Va a ser por la Por la captura de unidad Más que por alito Al menos yo Si ya es pesada 5 o 6 ya es pesada Pero igual Piensa que Citria Es mejor Sabes Citria es como Que es mejor Genedis mejor No es como Que vas a meter Tres copias a esta carta A no ser De que lo que quieran hacer Con esta carta En algún punto Era no sé Era mejorar el control De Demacia Que lo habíamos hablado En su momento Con ciertas cartas Del arquetipo de Lux Ah bueno Y si te lo creo Pero si O sea Tapoio el reward Tapoio el reward Pero aún así Esa carta es rarísima Es rarísima Que le sigue Purificar O sea Le hiciste que De ráfaga Rápido Purificar recibe reward Su costo aumentado De 2 a 3 Su velocidad Cambia Cambia de ráfaga A rápido Pero te permite Destruir hitos Se le hizo un seguidor O destruye un hito No joda Pero ya va Haces esto Y luego haces esto Esto no tiene lógica O me haces esto O me haces esto Pero no a las dos No esto está rotísimo Te fuiste para el coño Y tu madre Algo que Demacia ni le hace falta No esto no Esto no Esto no te la comparto No te la comparto Si no me gusta Prefiero el original Si el original Si el original Mil veces Además Me nerfeas el original Que el original Es ráfaga Entonces no De nuevo O me haces este O me haces este Pero no los dos Y aún así Este está muy roto En su puta vida Este no me gusta El bosque retorcido Hasta cartas nuevas Bosque retorcido Un pequeño cambio En su efecto En lugar de invocar A Vilmo A Vilmo En la fila trasera Lo invoca Directamente atacando Cuando 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 haya visto Tres aliados Con Pearson Atacar Es con Pearson No son aliados Con Ya va Ya va Esto lo cambiaron Esto no es cuando Baja arañas Cambio en su efecto Si esto lo reborquearon Porque esto Si no me equivoco Esto es cuando Baja arañas Cuando invocas Tantas cantidades De arañas En mesa Cuando ya has visto Tres aliados Con Pearson Atacar Destruyeme Para invocar Un Vilmao Atacando Venga pero Vilmao ¿Cuánto era? Era un 5-5 ¿Cuánto era Vilmao? Vilmao Lord Siempre fue así Esa carta A ver Vilmao ¿Cuánto era? Un 5-5 Vilmao Vilmao Coño no sale Esta que aquí es la carta Que ni la consigo Legends Of Frontera No cuando la consigo Vilmao Es un 5-5 ¿No? 6-6 6-6 Está bien O sea Creo Creo que Por lo menos Ya Y corríjanme ¿Qué hacía antes la carta? ¿Solo te lo quedaba en la mano? O lo invocaba O sea ¿Lo invocaba en la mesa O cómo? Ya va Ya va Porque no entiendo Ya va Cuando ya he visto a ustedes aliados Con un Filson Atacar Destruimos para invocar Un Vilmao Atacando O sea Como Nocturne Atacar Nocturne Se activa esa mierda Y aparece Y aparece Y aparece Vilmao Mierda papi Pero Mierda papi Pero hasta qué punto Eso no es muy opresivo O sea A ver Es lento para las arañitas Demasiado lento para las arañas Por eso es que esa carta Nunca he visto juego Pero Invocación normal en la banca No pero no Si Si no me equivoco Tiene Filson Pero creo que es mucho O sea Atacando O sea Ya automáticamente Aparece atacando Mierda No sé No sé O sea Se ve bonito Si Se ve bonito Pero No sé Creo que es esa cartica Que si el man no tiene Remuval La va a pasar Bastante mal Bastante Bastante mal Encontrar esto Bastante mal Igual son unidas Con Filson ¿No? Bueno Igual son unidas Con Filson No bueno Es que Lo estoy pensando Y digo coño Pero es que Spiders En turno 2 Ya te puede tener 3 bichos con Filson En turno 2 En turno 3 Vamos a suponer ¿Me entiendes? Cura perfecta Te baja los 3 Coste 1 Y en turno 3 Te baja esto Ataca y sale Bilemau ¿Y quién coño Bloquea a Bilemau En turno 3? ¿Me entienden? No sé No sé La atacando me gusta Pero que aumente El contador Sí Bueno Sí que aumente Sí, sí Que aumente Quizás Porque si está Está buena Pero está muy maldita sea Lo veo muy maldita sea No, no, no Me da miedito Me da miedito Me da muy miedito Este no lo apoyo Lo dejo en abrazo Pero en abrazo de terror Chillador Chillador me ha reducido Su coste de 2 a 1 Pero su daño Pero su daño Reducido De 1 a 0 Para compensar Ah, pero esto ya lo hablamos Creo que fue Cubira ¿No? Cubira Fue el que le hizo Estarguera a esta carta Creo, no sé Sí que hablamos de esta carta Y de que sí Hacía falta que Coño Le hacía falta una ayuda Al arquetipo de Rumble Bueno, al arquetipo de Rumble Porque Rumble ha funcionado Con Draven Pero con Con los Mechayordens Y sí, esto ya lo vimos Y dijimos que estaba bien Me acuerdo bien de esta A ver Inquisidor Inquisidor ha aumentado Su vida de 5 a 6 Pero su condición De los Ciervos Congelados Es reducida de 4 A 3 No me gusta No me gusta No me gusta Por lo menos antes Era más matable la carta No No me gusta O sea, si van a cambiar algo En Flare Como ya lo hablamos Que sea Que sea con el tema De la generación Del Remue del Deito No creo que tengan que Tocar directamente Algunos masos La verdad Más bien es el tema De cómo sobrellevar Los hitos De que se pueda Por lo menos Quitarte encima Un foquerito Y por último Coño, ya me han pasado Esto un montón de veces Vigilante La Vanguardia Reborqueada Subida reducida De 4 a 3 Pero ahora permite Crear Subida reducida De 4 a 3 Pero ahora permite Crear una unidad Elite Para incrementar Su value En palabras El autor Del cambio Un obólogo 2.0 De los élites Cuando me invocan Crear un seguidor Elite Aleatorio En tu mano 1.3 A los élites Creo que está bien Te puede salir Cosas bastante ricas Y rotas Te puede salir Una tiana acá Por ejemplo La cual como De los dragones Se trata Y tiene sentido Por un arquetipo Que lo que hace Es bajar Mierdas en curva Y ya No hace más nada La verdad La verdad No sé Yo creo que eso es todo ¿No? Eso es todo Eso es todo Acá vamos por ahora Gente Casi Verga Una hora De esta mierda Pensé que iba a ser Más corto No fue el caso No fue No fue el caso Chicos Ya saben Le acaso Suscríbanse Todas esas chingaderas No olviden Que hago directos Todos los días En Twitch Yo los quiero Un fucking mundo Gracias a papito A todos los que Participaron acá Este Déjenme Los vuelvo a leer Pasamos al Enfrentamiento Con Void Este Axen Firus Fulanito El que sabe Agonite Tzux Flaget Crafter Georgia Orjas Inderoku Los quiero un fucking mundo Y la mitad Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!